Y bueno, ya está la cuenta regresiva para el proceso electoral del próximo año y uno de los temas muy importantes, incluso de los que se ha dicho es un tema pendiente, es la equidad de género dentro de este próximo proceso de las votaciones que se van a llevar a cabo en distintas entidades del país. Bueno, pues ese tema es el que se tratará el día de hoy a las 8 de la noche en Tribuna TV. En el proceso electoral de 2015, la equidad de género será una realidad, pues habrán de competir las mujeres por la misma cantidad de cargos de elección popular que los varones. Esta contienda será posible en las urnas, luego de las reformas a la Constitución, recién impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas en las cámaras federal y próximamente local. En Nuevo León, el pasado mayo, se aprobó en primera vuelta el proyecto de modificación a la Constitución local, con la pretensión de hacerla extensiva hasta a los ayuntamientos. Sin embargo, para que se pueda aplicar en el año 2015 en Nuevo León, la 73ª legislatura en el Congreso tiene como plazo aprobar la segunda vuelta hasta el 30 de junio de este año. En Nuevo León hay 12 distritos federales, de los cuales 6 mujeres competirían, 26 distritos locales, en los cuales 13 mujeres competirían. Las suplentes de las candidatas deben ser mujeres también, en caso de que sea aprobada la ley. Con estas nuevas cuotas de género, las mujeres ejercerán el mismo derecho que los hombres y con la garantía de que en los resultados se garantiza que no habrá mujeres usadas por partidos u organizaciones para tener un espacio y luego cederlo a un varón, pues las suplentes también serán mujeres en los cargos de elección popular. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.